¡Música! La insistencia de Cuevas notable, notable crece a Guerra en el Acheque y luego en la reacción, cortentoso, velocísimo el meta. Sí, muy bien, Guerra, muy bien, buena jugada de Everton. Va a ser la cobertura a Guerrero, queda pasado, claro, no lo quiere tocar porque se hubiese convertido penal a Cuevas. Fue una buena decisión porque Guerra está valiente y lo dice la jugada. Va a levantar O'Higgins de Rancagua en 26 y medio, manotón del portero, se mantiene el peligro ya en la línea, se quedó Guerra. La carita, la más peligrosa. Acá vemos el disparo y muy buena reacción. Ahí el balón no ingresa y acá después el cabezazo, tampoco el balón Guerra. Y acá la gran tapada del guardameta de Palestina. La reacción rápida ahí también para pararse, para equilibrarse. Balón nuevamente para Nicolás, Peñalillo con Figueroa, le queda Peñalillo, salida de Guerra, estuvo notable. Peñalillo y Figueroa, estuvo rápido esta vez Guerra para llegar a chicar. Y evitar la tercera caída de Subacán. El silbato va tomando carrera a Waterman. Tremendo, gigante, impecable estuvo el portero Guerra para ir al suelo, para tapar esa pelota, se toman la cabeza. Que intuye bien Guerra, para mí mérito de quien ataca el penal. Paso a paso va cargando la unión al centro de Fabio Muñoz. Atención, y puede venir el primero, y puede venir el primero. Impresionante el pardian, impresionante el meta. Cristian Guerra era el primero para Unión Española. El centro realmente sensacional. Todo aquello presiona a Jorge Díaz. Atención, Díaz, qué linda era. Una tremenda derecha, un disparo furibundo de Jorge Díaz Price, que estuvo notable. Le alcanza a tocar Guerra y el balón se va al córner. Tapadón de Guerra, muy bien, Jorge Díaz. Un recurso distinto, no habíamos visto. Delgado, linda la pantalla. La sociedad perfecta con el título de Desmolgado. Va a probarse con la derecha. Casi, ahora sí, el aura aquí, Italiano. Un misil furibundo, remate a frontal, Dolgado. Casi, se le centralizó un poco ese remate y encontró a Cristian Guerra, que como pudo, tuvo que reaccionar para mandar el balón al saque de esquina. Ojo a Canco, no libera, perdió Pia Semedo, viene el disparo. No libera, que se fue despiado, al tiro de esquina. Mira, es el equipo de Cobresal. Nuevamente, Cristian Guerra, que achica muy fuera de su arco. Bueno, el pase para Olgado, atención, el primero, Olgado. El picotón del argentino, la lectura perfecta de Cristian Guerra. Cuidado que viene, Palestino O'Higgis. Bonita tajada de Guerra. El pájaro de Guerra es muy bueno para la entrada. Mira, mira, donde estaba ubicado Guerra. El que recibe la entrada del área, la media vuelta, el toque con Gaete. Pégale Gaete, horizontal, Reynero. ¡Guerra notable, guerra tremendo! Tiene todo este juego administrado por Oscar Salinas para Gaete, Gaete, remate, poste, Reynero y Guerra en ese manotazo precioso. Cuando ejecuta el Misa Dávila. Arriba Guerra, solidísimo. Misa México, cuando carga ahora el aula chista Eliano. El Nico Orellana, el Nico Orellana, el Nico Orellana, el Nico Orellana, el Nico Orellana. Matías Donoso. Felipe Xavidra, el centro. Guerra va con el segundo palo también barrado. Muy bien, Guerra. Sobre Cortés, sale la Unión Española. A fijar Cristian Palacios, a salir Cristian Guerra. Muy bien el meta. Muy bien, Guerra. Ha estado muy... Ojo que busca Everton, va saliendo. ¡Guerra! Atentísimo. Seguramente buscará por vía aérea el centro de Cummings. Arriba Cristian Guerra. Largo baronazo de Bello, sale a largo estrecho Guerra. Se mueve también Arase, viene el centro arriba Cristian Guerra. Manotazo espectacular del guardián. Acá está Muñoz, se mete en el área, está el enganche que era el primero. Viene la Chi. Qué trabajo el equipo entre Acevedo. Preparando la zurda, ojo con Cummings. Cuando viene el centro arriba, Guerra. Atenaza muy bien, es la hora meta del palestino. La reconducción, esto lo aprovecha Ragusa para desahogar. Sale a largo estrecho Guerra. Guerra, va a terminar botando esa pelota contra el SAC. Quiere el primero, está Muñoz, última línea. Ahora sí lo quiere, se jugó la vida. Acevedo se mantiene el pelito, otra vez buena chique. Del portero de Guerra, levanta centro la boca del arco, abre el cabezazo. Ya vino la ejecución, después va saliendo Guerra. Veniente, venía juntándose con Ragusa. Ojo con este balón, sale a largo estrecho Guerra. Golpe de cabeza. Con el voto de ustedes amigos, mientras acá está O'Kiggins, pero una larga. Ojo con este lanzamiento libre, ahí está Diego Torres. Hacia el centro, solidísimo Cristian Guerra. Con el número 16 en palestino. Ojo acá con Reimero, me parece que va habilitado sobre Guerra. La parida ahora con el hijo Orellana, que engancha, se ve a la área. Siempre Orellana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!